Perro, ¿y al fin qué cliente nos cargaron? Aquel de Pedro Aldana. Ya era recién. Hasta las dos y media. Faltan veinte, papi. Yo me voy con más. Vamos, vamos. Marica, ¿será que sí alcanzamos? Sí, perro, yo creo que sí alcanzamos. Vamos a ver cómo nos va, perro. Hágale, hágale. Todo bien, hágale. Uy. Uy, mano. ¿Qué sonó, perro? ¿Qué sonó? ¿Qué será? ¿Qué hago? ¿Revise o qué? Sí, papi, va allí, revise, hágame el favor. Todo bien, hágale. Listo, perrito, hágámosle, hágámosle, vamos. ¿Qué era, perro? El cardan, marica, se me ha caído, pero ya lo eché encima, hágámosle. Es que, ¿qué era? ¿Es que es marica o qué? No, no, no.